Amigos de Youtube, hoy os voy a enseñar mi server que es totalmente gratis. Tan solo tenéis que tener a Machi y ya está. Ok, vamos dentro, tenemos aquí a un auxer que se llama Rekilove y yo que me llamo Amoreno1. Necesitamos más gente para que así podamos hacer una ciudad enorme. ¿Me ayudaríais? Gracias por ver este vídeo. A continuación veremos el server. Bueno, pues eso es todo. Bien. Adiós.